Bueno gente, gracias por venir Si hacen quilombos quizás después seguimos y hacemos otra más No sé, va a depender de ustedes Pero nos vamos con el himno del Rock'n'Roll Con el himno del Rock'n'Roll ¿Cuál es? No es la que ustedes piensan, no ¡Oh, yeah! ¡Señor! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!